Mi nombre es Marta Graciela Chávez, soy una persona positiva. Estamos en este grupo de madres amigas para poder elaborar todos estos productos que estamos vendiendo ahorita, que son productos de limpieza como desinfectante, jabones para lavar ropa y shampoo. Todo es con textura natural. Gracias por su compra. Ahí están los teléfonos, se llevó la... ¿Ese es el mío? Sí, está el mío. Nos han dado consejería sobre lo que es el VIH, cómo alimentarnos y también cómo poder continuar viviendo, ¿verdad?, aunque tengamos VIH. Yo me siento contenta porque hay organizaciones que nos están apoyando y que todo este producto nos va a ayudar a suplir algunas necesidades económicas que nosotros tenemos. Es una iniciativa innovadora. Creo que vale la pena hacerlo. Apostar a enseñarle a la gente a trabajar, garantizarles su alimento para que ellos con esta patología vivan con calidad. Estamos trabajando muy técnicamente. Esto no es algo empírico ni que comenzó por entusiasmo y finaliza con entusiasmo. Eso responde a un plan de trabajo, a indicadores de evaluación, a proyecciones a futuro, donde la finalidad sea crear microempresas que sean altamente productivas, donde ya a PEVIS y PMA en un momento dado se desligan para dejarlas volar, como así debe ser, para evitar la dependencia y asegurar la sostenibilidad de los proyectos. Hicimos un plan de negocios muy simple, el que ellas ya están manejando y pues bueno, esperamos que ellas logren tener sostenibilidad, tanto en la venta como para poder reinvertir en su materia prima y seguir trabajando para tener ingresos y mejorar su condición de vida. Yo me siento muy motivada y yo digo que esto no va a parar ahí, porque tengo una grande visión, digo yo que si vamos a continuar con esto, vamos a continuar vendiendo más, ¿verdad? Y vamos a hacer una gran empresa. Esos son mis grandes sueños.